Y se le convocan sin llorar, fada y reclamar Tur día y tur hora, vos corazones, vos armas Y se le convocan sin ti, fada, ti es sensación Ten vos corazones, es sensación y te enamoran Y se le convocan a estar aquí, me conquistan vos corazones Y se le que la tarda y cuma presenta de un bobi Quitando oscuridad y pone luz de amor de un bobi Y se le que la tarda y cuma presenta de un bobi Quitando oscuridad y pone luz de amor de un bobi Cada día, otra vez incinta contra mí Y se le convocan sin ti, fada, ti es sensación y te enamoran Y se le convocan sin ti, fada, ti es sensación y te enamoran Y se le convocan sin ti, fada, ti es sensación y te enamoran Y se le convocan sin ti, fada, ti es sensación y te enamoran Y se le convocan sin ti, fada, ti es sensación y te enamoran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!